Hola, bienvenidos a otra emisión de Caso Operado. Hoy comenzamos con la célebre frase Regala con el corazón, aunque sea un pan con jamón. Bien, que pasen los litigantes. Doctora, estoy cansada de la apatía de este hombre. Él me hace un buen regalo o yo me quito el nombre. Doctora, dice ella que no estoy enamorado, pero con tantas exigencias lo que me tiene es obstinado. ¿Teresa? Sí, doctora. Teresa Manodura y Felipe García. Sí, doctora. Bien, Teresa, ¿por qué usted demanda al señor Felipe García? Teresa Manodura, perdón. ¿Por qué demanda al señor Felipe García y qué pide para resolver? Nada, doctora, que hace una pila de días le vengo preguntando a este. Mi marido, ¿qué me va a regalar por San Valentín? Y él muy desatinado dice que nada, que ya se le botaron las ideas. ¡Uy! Ay, pero qué manera de ser sincero el señor Felipe García. Sí, él es muy sincero, pero poco medido de pediro, porque parece mentira que con las repilas de años que nosotros haremos juntos, él a mí no me calcula. Yo vengo a demandarlo a él por daños psicológicos y maltrato verbal. Pero, pero tan seria es la cosa. A ver, señor Felipe, ¿qué tiene usted que decir? Después de 10 años, ¿usted cree que yo voy a tener mente para regalos de San Valentín? Eso es para los primeros tres meses que uno está de novio y eso. A mí se me acabaron las ideas. Ay, mi vida, pero qué poca creatividad tú tienes. Es que yo no sé qué fue lo que yo te debía a ti cuando me empaté contigo. Así sería la clase de brujería que me echaste y por eso llevamos tanto tiempo. Ay, brujería, quizás me le echaste a tu mamá y fíjate que el que te fuma deja el vicio, mía. Ay, por favor, ¿por qué te voy a echar yo brujería a ti con lo re feo que tú estabas? Ay. Oye, que te dije que ya, para que lo sepas, y me tienes que traer un regalo. Ay, señores, pero cuánta agresividad para celebrar un día que destila solo amor. Ay, doctora, pero usted lo está escuchando lo que él le está diciendo. A mí cada día este hombre me decepciona muchísimo más. Y yo pensando que el marido de mi amiga Yusimi, que ahora le va a hacer tremendo regalongo, que le va a regalar, ¿tú sabes qué es lo que le va a regalar? ¿Qué le va a regalar? Una operación en My Cosmetic Surgery de los senos. Ah, pero espérate, ¿por qué no lo habías dicho antes? Ya se me ocurrió. ¿Y a este qué le dio? Ustedes me van a volver loca a mí. Que te voy a meter por la maquinita de My Cosmetic Surgery para que se te quite esa bobería, mijita. Ay, Dios mío, ¿tú sabes que yo no lo había visto así? Claro, mi amor, tienes razón. Ay, mira que eres inteligente. Es verdad que cuando te quieren salir las ideas, te salen. Doctora, quite la demanda. Que ahora mismo nos vamos para My Cosmetic Surgery a poner carrocería nueva. Sí, espérate, vamos a empezar por los, mira, por estas, estas que son las que más apuran. Bueno, como ustedes mismos han resuelto el problema, pues no tengo que emitir ninguna sentencia. Ustedes han encontrado el camino perfecto para la felicidad y es el camino de My Cosmetic Surgery. Así que lo felicito, pero les advierto que la próxima vez, antes de venir a la corte, vayan a la consulta del psicólogo. He dicho, caso operado. Y cántalo para que se te pegue.